Han falsificado la firma del presidente Luis Arce Catacora, así como me están escuchando. El ministro de Justicia ha informado que se ha falsificado la firma del presidente para pedir el apoyo para un préstamo de 250 mil dólares al Banco Unión. La carta está firmada supuestamente por el primer mandaterio y pide que se autorice el desembolso de ese monto a nombre de Rossi Marleni que ahora es buscada por las autoridades. Esto lo dio a conocer el ministro de Justicia. El ministerio de Justicia detectó este lunes una carta con la firma falsificada del presidente plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Esta carta está dirigida al Banco Unión, en el cual se solicita se le haga un pago de 250 mil dólares a Rossi Marleni, supuestamente para viviendas sociales, denunció el titular del despacho, el ministro Iván Lima. Esto lo dio a conocer el ministro de Justicia, Iván Lima. La misiva está dirigida a Fernando Gustavo Ponce Catacora, gerente de admisión crediticia del Banco Unión. Esta carta pues ingresó el día de ayer, el día de ayer lunes a las 11 y 37 de la mañana e ingresó a este pedido con la carta Banco Unión, donde al haber recibido la carta dieron a conocer, porque parecía raro, parecía raro este documento. Entonces cursaron información, llamaron al toque a la gente de gobierno para informar qué es lo que realmente estaba sucediendo y es como ya en la tarde ya se estaba dando la conferencia sobre este caso, donde hoy el ministro, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dicho claramente, estamos actuando con firmeza, alguien que quiera hacer uso de influencias, alguien que quiera falsificar la firma del presidente va a tener respuestas, sostuvo enfático Lima, al mostrar la rúbrica falsificada. Nosotros hemos también verificado, hemos verificado justamente anoche, hemos estado en este trabajo para poder consolidar y decir las cosas como son. Entonces hoy es lamentable cómo han falsificado. Es burlesca la firma, no se aparece a nada la firma del presidente Luis Arce Catacora con esta firma falsificada que ha presentado esta tal Rossi Marleni. Entonces hoy, la verdad, este es un tema muy delicado, este es un tema muy delicado que seguro que va a ser investigado y la verdad que aquí va a acabar en una sanción, porque creo yo que esto no puede suceder. Honestamente, han tratado de sorprender al banco. La pregunta es, yo no sé, honestamente, si esto realmente, a mí sabe más lo que me está pareciendo, pareciera que esto fuera algo malintencionado. De repente esta tal Rossi Marleni, de repente ni existe. O sea, para mí, pareciera que esto es un montaje, ojalá me pueda equivocar, pareciera que es un montaje que está realizando la derecha. Ojo, hay que tener mucho cuidado con la derecha. Puede buscar de generar, de desestabilizar al gobierno. O sea, hay que tener bastante cuidado con el actuar de la derecha, porque no crean, no crean que la derecha está durmiendo. A la derecha se está movilizando y están planificando algo, están tramando. Vamos a seguir con esta información, de donde el ministro mencionó que hoy hemos iniciado ya acciones legales correspondientes y esa persona hoy le decimos públicamente a Rossi Marleni que va a tener que enfrentar a los tribunales de justicia del país. No vamos a tolerar que se haga uso individuo de influencias o que se falsifique la firma del presidente, aseveró el ministro Iván Lima. También este documento se lea, el motivo de la presente, es parte del documento que vamos a leer, dice, el motivo de la presente, es que se otorgue el préstamo inmediato y asó la firma de 250 mil dólares americanos a la persona, a la persona que ha presentado la carta, lógicamente a Rossi Marleni. Dice, de acuerdo a esta carta, dice que este dinero se va a utilizar para la construcción de vivienda social, dice, el préstamo debe estar bajo el interés de vivienda social a 20 años de plazo para poder devolver el dinero. Lima reiteró que existe una política cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia. También ha precisado el ministro que Rosa Marleni no tiene ninguna relación con el movimiento al socialismo, ni con el presidente, ni con el gabinete. La autoridad reveló que hay muchas personas que están levantando el nombre del gabinete y del presidente. Eso no se tolera. Si hay otra persona que haga uso indebido de influencias o que pretenda falsificar la firma del presidente, va a tener respuesta. Allá ha dicho claramente, o sea, cualquier persona que llegue a algún centro, a alguna institución pública del Estado, usando el nombre del presidente, el presidente ha dicho claramente, no avala a nadie, nadie, o sea, es un acto que debe ser sancionado, o sea, nadie debe usar el nombre del presidente. Aquí ha dicho cero tolerancia a la corrupción. Entonces las cosas son claras. Vamos a escuchar lo que mencionó en la denuncia que dio a conocer el ministro de Justicia, Iván Lima. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. Hemos tomado conocimiento que la señora Rosy Marlene Jiménez Dueñas, como representante de Technology and Communications, ha estado acudiendo a diferentes bancos del Sistema Financiero Nacional con una carta, que ahora vamos a circularla, que supuestamente estaría firmada por el señor presidente del Estado Plurinacional, Luis Alberto Arce Catacora. Quiero señalar a la población que estas cartas que están circulando en las cuales esta señora alega que nuestro presidente estaría autorizando préstamos inmediatos a sola firma por hasta 250 mil dólares por el sector minero de nuestro país, por los cooperativistas, son falsas. Todas las cartas que están circulando en este momento con esta supuesta firma del presidente Luis Arce han sido objeto ya de una denuncia ante la Fiscalía General de nuestro país. Esta grave irregularidad que denunciamos es una muestra más de la manera en la que va a actuar este gobierno. Hemos tomado conocimiento y ustedes pueden ver por el sello hoy 7 de diciembre a las 11.37 que esta persona estaría solicitando créditos en nombre de los cooperativistas mineros haciendo y cometiendo un delito que es el uso indebido de influencias. Esta actitud no es tolerable en este gobierno. Nadie puede pedir ningún trato privilegiado, ningún trato que esté por fuera de la ley. Esta firma está falsificada. Hemos tomado conocimiento que la señora Rosy Marlene Jiménez Dueñas como representante de Technology and Communications ha estado acudiendo a diferentes bancos del Sistema Financiero Nacional con una carta que ahora vamos a circularla que supuestamente estaría firmada por el señor presidente del Estado Plurinacional Luis Alberto Arce Catacora. Quiero señalar a la población que estas cartas que están circulando en las cuales esta señora alega que nuestro presidente estaría autorizando préstamos inmediatos a sola firma por hasta 250 mil dólares por el sector minero de nuestro país por los cooperativistas son falsas. Todas las cartas que están circulando en este momento con esta supuesta firma del presidente Luis Arce han sido objeto ya de una denuncia ante la Fiscalía General de nuestro país. Esta grave irregularidad que denunciamos es una muestra más de la manera en la que va a actuar este gobierno. Hemos tomado conocimiento y ustedes pueden ver por el sello hoy 7 de diciembre a las 11.37 que esta persona estaría solicitando créditos en nombre de los cooperativistas mineros haciendo y cometiendo un delito que es el uso indebido de influencias. Esta actitud no es tolerable en este gobierno. Nadie puede pedir ningún trato privilegiado ningún trato que esté por fuera de la ley. Esta firma está falsificada.